Música ¿Qué carrera entras a estudiar este año? Trabajo social Ingeniería civil mecánica Diseño gráfico Ingeniería en construcción Ingeniería de ejecución en electricidad Ingeniería civil industrial Trabajo social Me acabo de matricular en pedagogía en castellano y comunicación Fonoaudiología Contador público auditor Música Elegí la universidad de Lidavido porque Bueno, una claro porque tiene la gratuidad Que es algo que ayuda mucho a los estudiantes En cuanto yo Bueno, otra también que es el prestigio Con el asunto laboral al futuro Y otra porque también tenía como algo Conocía un poquito de lo que trataba y como era la estructura de la universidad Me gustaba Elegí la universidad de Lidavido porque en el 2016 mi colegio me dio la oportunidad de ir a unas clases Durante el año escolar universitario Y ahí participé de clases de distintos años y ahí me gustó más todavía y no cambié de opinión nada Que tiene carrera acreditada y me queda acá en Chillán que yo vivo en Quillón Entonces me queda más a la mano Más que nada por el prestigio que tiene dentro de la carrera que quiero Como eso más que nada Y aparte que también es como la única pública que va quedando acá en Conce Por su calidad, aparte porque es la única pública de la región Entonces eso igual me llamó la atención La calidad docente igual Bueno, la verdad es que estuve participando en los talleres que hizo el departamento Y me gustó bastante la forma de cómo te trataban los profes La cercanía que tienes con los jefes de carrera y todo eso Y el tema, bueno igual el tema del arancel también es un poquito más conveniente Y también porque la carrera igual resonaba el nombre de la UAB en Civil Industrial Porque es la única estatal que hay en la región y eso me importa Es como la mejor universidad que hay aquí dentro de la región Y vi la malla curricular que tenía desde casi todas las carreras Y me pareció que era súper atractiva Y también la calidad docente que tienen los profesores Que tiene la gratuidad, es pública, estatal y por el prestigio que tiene Tanto, no solamente para mí, sino para muchas personas No tienen cómo pagar la carrera y eso ayuda mucho Yo creo que el sueño de toda familia Y vernos reflejados en nuestros hijos Y en ellas sobre todo Que nos ha dado muchas satisfacciones a nivel de sus estudios Y que ahora pertenezca a la Universidad del Bio Bio Nos parece mucho mejor todavía Fue su opción y por lo tanto está muy bien Sí, estoy contento por eso Yo soy UBB 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 Nosotros somos UBB